Buenos días chicos de Beja de Autocaravana Hola Hoy vamos preparados, eh Estamos aquí siempre que grabamos tenemos el sol de frente Bueno, estamos en Comercial Caravaning Hace unas pocas semanas sacamos una caravana remolque Y en el canal nos pedisteis más Sí, justamente anoche leí yo Ojo, está muy bien que enseñéis todas las autocaravanas Pero también queremos ver caravanas Bueno, pues... Os hemos hecho caso, os dais cuenta, ¿no? Es pedir y ya está Aquí estamos Bueno, estamos frente a una Adria El modelo Aviva, la 522 PT Vale, es un modelo que tiene unas particularidades un poco chulas La vais a ver Que tiene unos pequeños detallitos ahí muy chulos, eh ¿Queréis verla? Yo también, que todavía no lo he visto Venga, seguidnos, vámonos, venga No, 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 no. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Empieza otra vez, porque eso... Venga, desde aquí, desde aquí. ¿Qué te pasa? Que está haciendo el paseillo. Es que se fue a hacer el paseillo, en vez de ir a la puerta. Venga. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Vamos a verla. Bueno, Fernando, estamos bien, ¿eh? Mira, es la puerta con su papelera. Sí, la verdad que es una ventaja que estén ahí en la puerta. Y, bueno, como es habitual en las caravanas, tenemos puerta dividida. Ajá, es verdad. Que se parten en dos. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Bueno, Marisa, ¿qué te parece? A mí me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que yo podría pasar unas vacaciones en esta caravana. En una caravana, ¿verdad? Sí, y en esta en concreto, porque acuérdate de cuando la íbamos a comprar, yo quería tres ambientes. Sí, eso es. Tú decías que no, que son más largas, que no sé qué, pero a mí es lo que me gustaba. Sí, lleva una distribución muy parecida a aquella Sun Roller. Sí. Que en los años no sé qué vimos. Estuvimos a punto, ¿eh? Casi, casi. Bueno, como estamos en una caravana y aquí no tenemos cabina, a ver, la podemos ver de adelante para atrás, de la lanza para atrás. Pero, ¿cómo la quieres mostrar tú esta vez? Ah, pues sí, ¿no? De adelante para atrás. ¿De adelante para atrás la mostramos? ¿O de atrás para adelante? Pues las caravanas al revés. De atrás para adelante. Venga, desde hoy las caravanas al revés. Muy bien, bueno, a ver, la parte de atrás. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por las camas? Vamos por las camas, sí. Vale, voy a quitar el bolso. Bueno, fijaros que pedazo de literas, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay dos literas para Marta y Alberto, por ejemplo. Además con el quitamiedos. Y en este lado, mira, Fernando, me recuerda lo que tú pusiste en la litera de Alberto. Exacto. De Alberto, ¿te acuerdas? Ese invento. Es esta madera. Sí, ese invento lo hice yo. La han copiado. Sí, yo sé que no teníamos canal de YouTube. Pero ese invento ya lo hice yo para Alberto, porque Alberto era pequeñito, tenía dos años y dormía la litera de arriba. Sí, sí, nos han copiado hasta aquí. Y le hicimos eso para que no se cayese. Vale. Y luego la litera de abajo, que esta litera, luego la vamos a ver desde fuera, se levanta y con ese portón se hace un pedazo de garaje aquí espectacular. Pues sí. Y tiene su cortinita, que a Alberto también le gusta muchísimo. Alberto siempre que se acuesta, echa la cortina. Sí. Sí que, mira qué guay, ¿eh? Luego, detalles que tiene también las camas. Es el tema de que disponga de USB. Fijaros. Aquí tenemos USB. ¿Qué pasa? ¿Se ha movido? Bueno. Como mostrábamos, teníamos hilos USB en la parte de atrás. ¿Qué tenemos ahí enfrente? ¿Esto dará otra habitación? Al ala sur de la caravana. Bueno, pues fijaos. Me encanta. Que tiene unos pedazos de armarios. Fernando, fíjate. Y si puedes colgar un montón de vestidos de abrigo. Sí, tenemos ahí el transformador de la corriente. Y abajo para dejar los zapatos. Eso es. La verdad que muy bien aprovechado ese hueco, ¿eh? Sí. Además, una puerta ahí súper grande que es comodísimo, ¿eh? Para meterlo. Sí, un armario como el de casa. Sí. A tu izquierda, ¿qué tenemos? O a mi izquierda, mejor dicho. ¡Qué bonito! Bueno, pues fijaros que tenemos el baño completo. Sí. Fijaros. Fíjate. Mira, mira, mira el suelo, Fernando. Mira qué brillante que parece que está lleno de agua. Es verdad. ¿A que sí? Está impoluto. Me encanta. Y fijaros. El lavabo. El lavabo con la ducha. Bueno, el lavabo, el grifo lo han quitado, pero es la ducha. Y fíjate el plafón que tiene. Bueno, pues la verdad que un baño súper grande, ¿eh? Sí. Me gusta mucho el baño, ¿eh? Bueno, estoy viendo más puertas aquí todavía. Más puertas. Será otro armario. Me imagino que será otro armario. Fíjate, pero también para colgar ropa. Y para... Mira, ¿ves? Colgar ropa, aquí jerseys, puedes dejar. Y más zapatos. Ah. Sí, lo que me decía esto aquí, de estanterías para los jerseys. Y ahí tenemos las llaves de seguridad del agua para vaciar los depósitos, para vaciar los tanques. Oye, una de las cosas que me está sorprendiendo mucho es esto, el frigorífico. Porque han metido un frigorífico grande, como el de cualquier caravana o cualquier autocaravana. Sí. Y fijaros la estética que le han dado. Ah, es que queda precioso. Queda muy bonito, ¿eh? Es la primera vez que lo veo y han hecho como una especie, como las columnas de los hornos, microondas y tal. Sí, sí. Pues algo parecido en caravana. Vamos a empezar por arriba, que estoy viendo ahí un mueblecito que pone push. Fíjate. Qué pequeñito y qué bien aprovechado ese hueco. Joder, la verdad. Y con la puerta en negra, verdad, queda muy chulo todo el conjunto, ¿eh? Queda muy bien, queda muy bien. Bueno, vamos a ver el frigorífico. Bueno, pues es un Tefor de 145 litros, creo que es este. Ahora muchas autocaravanas y caravanas están apostando por este modelo, ¿eh? Y la verdad que es que es muy alto. Es más estrecho que el de 175 litros, pero yo creo que es igual de... De capacidad, ¿verdad? Para guardar. Sí, yo creo que sí. Bueno, y abajo, ¿qué tenemos del todo? ¿También hay algo? Tenemos otro... Otro push. Otro push. Como yo digo, tenemos push porque ponéis push en la pegatina. Qué guay. Y tenemos... ¡Buah, es muy grande! Otro armario con la llave del gas ahí. Y aquí, para guardar, pues puedes poner ahí botellas ahí, plop, 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 de agua. Muy bien. La verdad que esa columna me ha gustado mucho, ¿eh? Lo mejor es lo que pasa, que como está con la madera así, que han puesto una madera muy bonita, ¿eh? Da una luminosidad, porque fíjate, con las puertas tan grandes y tal, da mucha luminosidad y mucho espacio. Sí, y luego ves la columna entera, que eso lo voy a haber puesto del otro color de la madera y el otro también lo voy a haber puesto, pero en negro... Queda muy bien. Me gusta la idea, ¿eh? Sí, queda muy bien. Me gusta, lo han visto que han cuidado el detalle. Sí. Bueno, ya estábamos en la cocina, porque hemos empezado con el frigo. Pues vamos a ver qué tenemos aquí en cocina. Pues un fregadero bastante grande y a ti te gusta, sé que te va a gustar porque mira, tiene la cocina todo en una, porque esto es súper cómodo a la hora de fregar, porque mira, vas fregando, vas aclarando y el agua va cayendo al fregadero. Me encanta ese sistema. Fijaros, fuego pequeño, mediano y grande. Esto es un electrodoméstico que hacen para Adria, o sea que no es un Dometic, un Tefford, que al final será de la misma marca, de hecho es Dometic, como veis ahí, ¿veis? Pero que es unas unidades que hacen exclusivos de diseño para Adria. Aquí falta la parrilla, que la han quitado, porque no se la lleven y los mandos, pero tenemos aquí el piezo eléctrico también para encenderlas. ¿Y esto qué es? Para la parrilla, para poner aquí la parrilla, es el soporte. Tenemos aquí una columna de enchufes, fijaros, 220, luces, más luces y el encendido del truma del calentador de agua, que en este caso es eléctrico. ¿Y estas barras para qué las han puesto, Fernando? Hombre, no lo sé, la verdad que a nivel decorativo quedan bien las barritas estas, pero, hombre, puedes darle utilidad para colgar paños o, bueno. Ah, mira, los cazos. Sí, los ganchitos estos que se ponen en las cocinas para... ¿A que sí? Vamos a ver los muebles de arriba y en los muebles de arriba os contaré un detalle. Ah, sí. Bueno, fijaros. Guau, el mueble es brutal, es gigante. Es muy grande, sí. Es muy, muy grande. Y este otro, pues, exactamente igual. Sí. Fijaros, qué pedazo de armario. Con los pistones de gas, que cada vez lo están poniendo más. Es mucho más cómodo para abrir y... Y dar más seguridad a la hora de que no se te caiga el mueble en la cabeza. Vale. Vais a ver que tenemos un tirador en turquesa, es este color. Sí. Vale, turquesa y blanco. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir esta autocaravana... Perdón, esta caravana, estamos todavía en modo de autocaravana... Esta caravana con los tiradores cambiados. Puedes pedir que te vengan o en turquesa o en blanco. ¿Qué es lo que han hecho? Como es un vehículo de demostración, han puesto uno de cada color porque así para el cliente cuando la vea decida cómo va a querer los tiradores, si en turquesa o en blanco. Bueno, pues yo, si tienen todas estas barritas así en color turquesa, yo los cogería en turquesa. Sí, es que destaca más. Y aparte que da más alegría la autocaravana. Sí, da otro rollo. Sí, un toque ahí más chulo. Bueno, vamos a ver la parte de abajo. Empecemos con esta puerta. Vale, pues fijaros el pedazo de armario que tenemos aquí, gigantesco. Es muy grande, ¿eh? Sí, gigantesco. Fíjate, ahí tenemos la base de rueda y ahí tenemos la llave que corta el suministro de gas a la cocina. Es muy grande ese armario. ¿Sabes lo que pasa? Que es totalmente diferente a las puertas que siempre abrimos, que siempre tenemos que pulsar o algo. Esto es meter la mano y tienes aquí una palanquita. Fijaros, ¿ves? Mira, qué chulo, ¿no? Tiene ahí la palanca que decía Marisa. Oye, estas gavetas, estas gavetas, estos son del Ikea. Exacto. Vale, durante un tiempo han tenido un acuerdo, Adria y Ikea, para hacer los muebles, fijaros, con el mismo estándar de las gavetas de Ikea. No sé si lo siguen haciendo así, pero bueno, durante un tiempo han llegado a ese acuerdo de utilizar las gavetas de Ikea, fijaros. Mira, qué guay, porque claro, ellos tendrán también su cubertero y tal, todo acoplado a las gavetas estas. Eso es, durante una temporada, os digo que estaban, llegaron al acuerdo, por eso no tenemos cajones, ¿sabes? Te da cuenta de que en este armario no tenemos cajones, tenemos lo del tema de las gavetas. Es una curiosidad más, no sé si siguen haciéndolo así, los modelos del 2019 vienen así, pero esta en concreto, digamos que venía modelo gavetas Ikea. Ah, cómo vamos. Que luego os vamos a explicar una utilidad que tienen estas gavetas. Bueno, pues ahora vamos a ver el salón. No me digas que no, bueno, aquí para comer, Fernando. Sí. Además es que son bastante amplios los sillones, ¿eh? Sí, es súper chulo, ¿eh? La verdad que es súper chulo. Aquí puedes comer hasta tres, ¿eh? Sí, y fijaros, ahí encima de donde está Marisa tenemos ahí una especie como de revistero, portaobjetos para dejar ahí las cosas. Muy mola. Está chulo, sí. Ah, mira qué mono los platitos que nos han puesto. La vajilla que tiene aquí en Comercial Caravani. Oye, tiene, estoy viendo ahí que tiene algo para tirar. A ver, tira de ahí. ¿Aquí? Sí. Vale. Pues, fijaros que tenemos ahí el... ¡Ah! Es que tenemos más gavetas. ¿Ah, sí? Más gavetas de Ikea. Ahora, cómo mola, ¿no? Chulísimo el sistema este, ¿eh? Oye, esto está muy bien, ¿eh? Porque así lo tienes todo recogidito. Además, tienes aquí guardado, sacas la gaveta y la pones donde tú quieres o la sacas para afuera. ¿Sabes para dónde se me está ocurriendo? Para los garajes de las autocaravanas. Es un sistema chulo, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Y, bueno, nos queda ahí más hueco para objetos, como decía... ¿Dónde está abriendo Marisa ahí? Para botellas, por ejemplo. Y aquí tenemos otro... Igual. Igual, fijaros. También, con un sistema... También, sistema de gavetas. ¿Cómo no hablas, no? En este caso está vacía porque ahora os vamos a enseñar la gaveta que hemos hecho con ella. ¿Sabes también lo que me gusta mucho? Las ventanas tan grandes que tiene. Sí. ¿A que sí? Da mucha luminosidad al conjunto. Sí, da muchísima luz. Mucha luz. Bueno. Me gusta, me gusta. Tenemos ahí tres armarios. ¿Los abrimos? Venga, vamos a ver. Vamos a verlo porque no nos remediamos a cotillar todo. Oye, mira también lo que estoy viendo, ¿eh? Hay altavoces aquí debajo. O sea que puedes poner musiquita. Ah, qué guay. O sea que va con un sistema de audio integrado ya para... No sé, ahora lo veremos a ver si ya tiene instalado. Tiene una preinstalación de algún dispositivo. Bueno, Fernando, ¿qué te parece? Fíjate los armarios que se abren solos. Qué cómodos. ¿Eh? Mira. Buah. ¿Pues chulísimo. Chulísimo, fijaros. Súper grandes. Los tres. Estos son un poquitín más estrechos. Si fijáis con esto, porque le han puesto el sistema de audio detrás. Debajo. Entonces le han quitado un poquitín, pero nada, mínimo. O sea que no influye para nada. Pero más que suficiente, ¿eh? Para una familia de cuatro. Entre los armarios que tienes atrás. Y todos los huecos, las gavetas y todo. Espera, espera, que no hemos terminado. ¿Por? Porque hay más armarios. Ah, vale, vale. Sí, sí. Escucha. Me gusta mucho este sistema, ¿eh? De abrir las puertas y de cerrarlas. Esto de que sueltes y se abras sola. Que no te dejes estar tú abriéndola. Sí. Y encima que sepas que cuando estás buscando algo no se te va a caer en la cabeza. Sí, porque hay algunas que pesan mucho y no les ponen sistema de pistones. Y sí, algunos corremos el periodo de que nos peguen todo el cabezón. Aunque te pille la mano. Bueno, vamos a ver la parte del dormitorio. Vamos a verla. Venga. No me digas que no es chula la habitación. Fíjate qué cama tienes, Fernando. Sí. Encima tienes toda esa encimera para poder... Fíjate aquí todas las cosas que puedes dejar, ¿eh? Puedes dejar el qué. A ver, el libro. El libro. Las gafas. Las gafas. El peluquín. El peluquín. La centadura pastiza. Eso. Es que hay mucha coña con eso ya por redes. Lo de la dentadura. Que tengo los dientes bien, pero Marisa se mete conmigo. Bueno, fijaros que tiene unos farolitos ahí muy chulos. Faroles de LED. Aquí tenemos una estantería. Fijaros. Para poder dejar todas estas cosas que decía Marisa. O sea, que tiene mucho hueco, ¿eh? Y luego tenemos esta otra zona que también va con gomas, ¿veis? Súper tirante. Me parece una guitarra. Mira. ¡Ay, te suena y todo! Sí. Donde podemos dejar objetos. Y luego toda una batería de armarios que ahora lo vamos a abrir. Mira, esto es lo que te decía, que no hemos terminado. O sea, que aquí puedes guardar... Sí, y fijaros que estoy mostrando la otra estantería de aquí. Vale. A ver, me estabas enseñando los armarios. Venga. Te estoy enseñando los armarios. Bueno, pues fijaros el hueco que queda. Y toda esta parte, esto que no se ve aquí, es aprovechable porque hay acceso desde ahí. Madre mía, la cantidad de armarios que tiene esta caravana. Sí. Bueno, aquí a la derecha tenemos una preinstalación de antena y de los mandos de la luz para poder poner una tele. Que yo la pondría en este caso aquí, fijaros. Pondría la tele aquí, la podría utilizar para el comedor o la podría ir aquí para dormir. ¿Y has visto qué pedazo de ventanal tenemos? Sí, la verdad que grandísima, ¿eh? Tenemos ventana aquí, ventana aquí, atrás. Que esto, a mí me gusta mucho estar tumbada y tener una ventana en frente. Me imagino que donde está sentada se levantará. ¿Sí? Me imagino que sí. Aparte tiene colchón partido, yo creo que es para poderlo levantar. Vamos a ver. Ah, que sepas que también hay cortina para hacerla... Claro, para tener un poquitín más de intimidad. Eso es. Pues sí. Pues justo como imaginabas, lo que hacemos es echar el colchón para adelante. Y luego súper fácil de subir esto, ¿eh? Que es que es... Bueno, y el hueco que tenemos aquí, tenemos ahí un portón de acceso desde el exterior para acceder al arcón. Pero bueno, el arcón que tenemos aquí es... Es espectacular, ¿eh? Es exageradamente grande. Tenemos ahí un respiradero. Sí. Y vamos a ver. Fijaros que nos llega hasta toda esa parte. Y ahí tenemos más gavetas, ¿veis? De Ikea. Hasta cuatro gavetas para almacenaje de cosas. Bueno, ¿qué te parece? Ojo, que me encanta. Es grandísimo, ¿eh? Esta caravana es, vamos, alucinante, ¿eh? Bueno, Marisa, ábreme el cofre delantero a ver qué tenemos. Bueno, deciros que hace un día hoy espectacular en Madrid, ¿eh? Hoy vamos a llegar a los 20 grados, por eso íbamos de primavera. Es pre-primaveral, pero vamos, ya hacía falta en orillitas así en Madrid. Bueno, como veis es muy fácil de levantar. Como curiosidad, vamos de arriba para abajo. Fijaros, ¿qué tenemos aquí? Una guitarra. Bueno, pues tenemos un tendedero con tres cables de... Bueno, un único cable de acero, pero bueno, hecho en tres filas. Esto mola un montón. Sí, la verdad que es una utilidad, ¿eh? Tener un tendedero ahí de la ropa. Está muy chulo. Ya se van a copiar mucha gente. Ya habéis dicho, ¡wow! Solo voy a hacer yo mi caramba. Sí, lo van a copiar, sí, 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 está muy bien. Bueno, luego tenemos aquí portaobjetos, fijaros. Pero, mirad, ¿veis esa gaveta del Ikea? Ponala esto. ¿Veis? Pues ahí la han puesto para poder... Pero escucha, que se puede poner otra abajo, ¿eh? Sí, ahí podríamos llevar dos. Dos, más todos los objetos que nos podamos llevar ahí enganchados. Y allí podemos llevar otras dos. O sea, que está muy chulo. Y esto es otra gaveta grande. Sí, eso es un gavetón. Bueno, ábrelo, a ver qué tenemos ahí. Pero vamos, es fácil de deducir. Bueno, pues que tenemos, como veis, el compartimento del gas para dos bombonas. Es estanco a través de esta goma de aquí. Y luego tenemos ahí la salida de gases. Por si acaso hubiese algún escape o los olores, sobre todo. Más que gases, porque esto está todo más que probado. Es el tema de los olores, que las bombonas siempre huelen. Se ha soltado del otro lado. Qué susto de pegado. Nada, es que se ha soltado de aquí. Bueno, y ya le hemos puesto. Y luego, por este lado, tenemos la entrada del arcón, que es debajo de la cama, que es esta puerta de aquí. Tenemos la entrada de agua limpia, que tenemos por aquí. Y aquella puerta del maletero o garaje, que os lo vamos a enseñar ahora. Bueno, Marisa, dinos cómo se levanta el colchón. Mira. Fíjate, súper sencillo. No, no, no. Es que estoy muy fuerte. Bueno, en verdad hay que quitar el colchón y se levanta para adelante. Pero fíjate qué pedazo de maletero te queda, ¿eh? Sí, voy a ver que no me caiga con esta, que es que tenemos aquí otra caravana. Es alucinante, ¿eh? Buah, fijaros qué pedazo de maletero que queda. ¿A qué? Desde ahí arriba hasta abajo, ¿eh? Claro, es que fijaros. Es un... La... El maletero es, claro, toda la litera de arriba. O sea, hasta la litera de arriba. Bueno, déjalo. Está fuerte, ¿eh? ¿Eh? Qué bonito el colchón, ¿eh? Esto sí que parece de saco. ¿A que sí? Sí, a ti me han gustado siempre a mí las telas estas. Bueno, ¿qué te ha parecido esta caravana? ¿Sabes lo que pasa? ¿El qué? Que no me gusta nunca quedarme con ganas de algo. De haber probado esto, ¿no? Sí. Bueno. ¿Por qué no ponemos una bola a uno de nuestros coches y una vez probamos una caravana? Tenemos que probar un día, ¿eh? Ah, que sí. Saldría un vídeo chulísimo porque nunca lleva remolque y podría ser un vídeo... Es un vídeo guay. Entonces, eh... ¿Dónde hay que probar? Bueno, a ver, me sorprende para seis personas porque esta mesa también la podemos hacer cama. Eso te iba a decir, que esto también se hace cama y además es súper grande también. Es muy grande. Bueno, nosotros de hecho dormíamos aquí en la capuchina. En la capuchina dormíamos aquí porque no nos gustaba subir arriba. Me sorprende el sistema este que han cogido de gavetas de Ikea, que para almacenar cosas está bastante chulo. No sé si los siguientes modelos lo están haciendo, pero en este lo han usado así. Me sorprende lo de la columna del frigorífico. Es muy bonita. Que sea todo en negro. Desde arriba hasta abajo le da un toque muy guay. Creo que es una idea a copiar por otros fabricantes. Sí, queda súper chulo. Queda muy bonito. Y luego el tema de... De armarios. De armarios, que brutal. Sí, es muy espaciosa esta caravana. Es que tenemos tres y tres, seis, ocho armarios altos, dos armarios roperos largos. La cocina tiene un armario gigante, o sea que está bastante bien. Oye, y debajo de aquí habrá sitio también. Ah, bueno, claro, los huecos estos de las gavetas. Claro. ¿Esta paqueta me es muy... No, no, está la gaveta que lo hemos instalado. Está el depósito del agua y las gavetas que están ahí. Bueno, vale. Y el calentador del agua. Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado esta caravana. Que no estéis pidiendo más caravanas. Vamos a intentar ir grabando de vez en cuando alguna caravana. Pero bueno, no siempre lo tenemos accesible. Pues sabes lo que te digo. Que para hablar bien de las cosas hay que probarlas. O sea que... ¿Verdad? Que no podemos hablar sin probar las cosas. Oye, a la auto nueva le ponemos una bola de remolga y no la llevamos. Qué locura. Sería una locura ya. Sí. Yo prefiero... No. Con el coche. Claro. El estilo, estado puro. Para ver cómo es llegar a un sitio, a un camping, dejar tu caravana e irte con el coche por ahí. Eso también me gustaría. Vamos a probarlo. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Y que nos vemos en la carretera. Y no os olvidéis de saludar. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.